La cadena SER conectará en breve con el Teatro Robledo de Madrid, desde donde les ofreceremos la emisión del programa Las Noches de Ortega. Permanezcan a la escucha. Conectamos con el Teatro Robledo de Madrid. Conectamos con el Teatro Robledo de Madrid. Gracias, gracias de verdad. Hoy el programa, cara al público, con muchas sorpresas, con invitados, con actuaciones, empieza un tiempo de radio muy especial. Gracias Madrid por venir. Gracias amigos, empezamos. Van a ser muchas las sorpresas que vamos a tener durante la emisión de este programa, pero he de decir que para mí es una satisfacción estar en este teatro en el que debutó el que está considerado el mejor actor vivo de nuestro país. Hace 50 años un joven de 22 añitos subió a este escenario para interpretar el primer papel de su vida, un Hamlet que sedujo al público y a la crítica. Es un placer recibir con un fuerte aplauso a Álvaro Espinosa. Aquí, Álvaro, siéntese aquí. Ay, buenas noches. Perfecto. Póngase los auriculares. Ahora, aquí. ¿Está usted bien? A gusto, muy a gusto en este teatro. Buenas noches, Madrid. Gracias. ¿Cómo le quiere esta ciudad, Álvaro? Gracias. ¿Cómo le quiere esta ciudad? Sí, la verdad es que esta ciudad me quiere en la misma proporción en la que yo le quiero a ella. ¡Olé! Gracias. Fantástico. Gracias, gracias. Imagino, Álvaro, que la felicidad de estar aquí, en este escenario, se mezcla de modo agridulce con recuerdos muy dolorosos. Muy dolorosos, sí, porque, bueno, sobre este escenario falleció mi mujer, en plena representación de Otelo. Y, bueno, fue... Álvaro, Álvaro, va, va, Álvaro. Fueron... Ya está, ya está. Fueron momentos que este país vivió con muchísima intensidad. Yo me sentí muy querido por todas las personas que querían a Rosa. Que éramos todos. Falleció su esposa en una representación de Otelo, aquí, en ese... Representando... A Desdemona en... A Desdemona en Otelo y se le cayó encima un trozo de decorado y... Y la perdimos. Bueno, Álvaro, no. Es normal que... Que se emocione. La cantante... La cantante Josefina Castaño... Sí. Hizo, entonces, una canción dedicada a su esposa, a Rosa Serrano. Una canción preciosa. Una canción que siempre estará en el corazón de todos los que amábamos a Rosa. Sí. Y sentimos su muerte. En memoria de la actriz Rosa Serrano, que murió en escena. Ay, señor, señor. Desdemona murió frente a su hotelo. Y Sheffield lloró allá en el cielo. Preciosa canción. Preciosa, de verdad. Y agradecí muchísimo a Josefina Castaño que hiciera esa canción. Hablemos de asuntos menos tristes, si le parece, Álvaro. Claro que sí. Aquí, sobre este escenario, recibió usted el premio al mejor actor, concedido, además, por... Sí, por los compañeros. Por la misma profesión, por los actores, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerda ese momento? Pues con muchísima emoción. Calderón fue el momento más feliz de mi vida, porque que te concedan un premio y que ese reconocimiento venga de tus mismos compañeros, pues es lo más emocionante que puede pasarte. Le dedicó el premio a su hermano Raúl Espinosa. A mi hermano Raúl, que fue un grandísimo actor, un grandísimo actor, y que desgraciadamente perdimos. Falleció aquí, en este mismo escenario, interpretando La vida es sueño, de Calderón. Interpretaba a Segismundo y, bueno, le cayó un foco en la cabeza y murió. Bueno, Álvaro, venga, Álvaro, Álvaro. Gracias. La cantante Josefina Castaño hizo entonces una canción también, dedicada en este caso a su hermano Raúl Espinosa, una canción que siempre estará en el corazón de todos los que amábamos a Raúl como actor y como persona. En memoria del actor Raúl Espinosa, que murió en escena. Va por ti, hermano. Raúl se nos murió en un teatro y Pedro Carderón de la barca está llorando. Está llorando. Álvaro, si hay una persona que ha estado con usted, ¿es su padre? Sí. Su padre, Rodrigo Espinosa, que aún vive con sus 101 años. He estado cenando con él esta noche. ¿Qué ha representado? ¿Qué representa todavía su padre para usted? Es mi alegría, mi alegría. Mi padre representa todo. Él me da fuerza para levantarme cada mañana y siempre ha estado conmigo en los momentos duros, en los momentos delicados. Y para mí, ya digo, es la persona que me da el ánimo de seguir vivo. Rodrigo Espinosa, padre de Álvaro Espinosa. Buenas noches. ¡Hombre! Buenas noches. ¿Quién está? No, no es. No, no, no. ¿Qué? No, no es mi padre, no. No, no soy, no soy Rodrigo. No es, no es. No es. ¿Dónde está? Soy el cuidador, soy el cuidador de Rodrigo. Que el señor Rodrigo acaba de fallecer. ¿Cómo? ¿Perdone? Acaba de fallecer hace un momento. ¿Acaba de fallecer? Pero. Estaba viendo. ¿Cómo es posible? En el DVD, una película, estaba viendo el sord de Hermenbrillo. Sí. Dios mío. Y acaba de fallecer, ya digo. Bueno, vamos. Álvaro, va. Álvaro. Y te voy a colgar. De acuerdo, lo sentimos. Buenas noches. Álvaro, si quieres lo dejamos aquí, obviamente. No, 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 no. Mi padre, mi padre querría que yo continuase aquí con este público de Madrid, que es mi público. Bueno, pero. Es mi público. Álvaro. Álvaro, tal vez es mejor, tal vez es mejor que lo dejemos. No. Teníamos preparadas muchas cosas. Ve esos payasos que hay ahí. Sí, sí. No creo que sea el momento de dar paso a los payasos. Sí, no, de verdad. Mi padre querría que esto continuase. Sí, no, pero es que los payasos venían a interpretar una canción. Pues que la canten. Pues que la canten, de verdad, no. Que ahora no es el momento. Después del fallecimiento de su padre no es el momento. Ellos tenían preparada una canción que no, ahora no cuadraría. Bueno, de verdad, que mi padre querría que cantasen los payasos porque mi padre era un gran admirador del género circense. No, pero de verdad, pero es que la canción que tenían preparada para usted, justamente ahora que su padre ha muerto, no es el mejor momento para... No, que la canten de verdad, que mi padre querría de verdad. Bueno, está bien, que entren los payasos, adelante, y que interpreten esa canción que tenían preparada ya de antemano, antes de saber el fallecimiento de su padre, insisto. Adelante. Adelante, cuando quieran. ¡Qué bonito es tener un padre vivo con 101 años! ¡Qué bonito que es que tu padre viva tantos años! ¡Felicidades por tener un padre vivo con 101 años! ¡Muchas felicidades, Álvaro, por tener un padre vivo! ¡Muchas felicidades, Álvaro! El grupo de actores Nueva Comedia, integrado por seis sobrinos, demostrando que la saga Espinosa es potente y que los genes para la interpretación son magníficos. Sí, mis seis sobrinos a los que recuerdo mucho, que desgraciadamente murieron aquí en este teatro mientras interpretaban Fuente Ovejuna, que se fue abajo del suelo del escenario y fallecieron los seis. Álvaro, venga, Álvaro. Álvaro, va. La cantante Josefina Castaño hizo entonces una canción dedicada a la muerte de sus seis sobrinos. En memoria de los seis sobrinos de Álvaro Espinosa que fallecieron en escena. Seis perlas, seis rubíes, seis tesoros, seis tesoros fallecieron. Y allá en el cielo, llora Lope, ve, 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 ve. Qué hermoso, imagino, ha sido tener a Josefina Castaño, siempre ahí, siempre apoyándole con su música. La verdad es que Josefina Castaño, muerte de familiar que he tenido aquí en el teatro, ella como la primera ahí ha estado dándome su amor, dándome su arte y dándomelo todo. Josefina Castaño para mí es una persona esencial en mi vida. Josefina Castaño, buenas noches. Buenas noches. Lo decíamos hace un momento, ha estado Josefina usted siempre ahí apoyando con sus canciones a Álvaro, cada vez que algún familiar suyo fallecía en ese teatro. Bueno, yo creo que era mi obligación. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, querida. Te quiero, Álvaro. Te quiero también yo a ti. Te quiero mucho y lo sabes. 84 canciones dedicadas a muertes de familiares de Álvaro. 84 canciones para recordar a 104 familiares de Álvaro. 104 que son los... 104 familiares de Álvaro que murieron en el escenario de este teatro, porque en ocasiones moría más de uno a la vez. He tenido yo poca suerte en este teatro, la verdad. Sí, poca suerte he tenido. ¿Nunca se ha planteado por qué, por qué tantas muertes aquí en este teatro, esta tremenda casualidad por qué ha sido...? No, no, no me lo he planteado casualidades de la vida, pues que... Estaría de Dios que pasara. Estaría de Dios que fuera así, pero la verdad es que no... Ahora que lo dice, sí, es extraño, pero nunca me había planteado... Claro, porque que coincida el mismo teatro y siempre muertes de familiares es como... Sí, no, no, no. Ahora que lo dice, sí, pero bueno. Ahora que lo dice, es raro, pero bueno. Tampoco es cuestión de darle vueltas a lo que ya está. Lo que ya está, lo que ya ha pasado, ya ha pasado. No hay que volver al asunto. Hay que decir a los oyentes que Josefina y usted, Álvaro, son ahora cuñados. Exacto. Porque usted está casado con la hermana de Josefina. Exacto, con María Luisa, sí, sí, sí. Bueno, ya no somos cuñados porque María Luisa acaba de fallecer, Álvaro. ¿Cómo dice? María Luisa acaba de fallecer. He estado yo ahora cenando con ella y... Pero, ¿qué me estás diciendo? Ha muerto. Pero, ¿cómo ha sido? Bueno, estábamos cenando en un restaurante de esos que son restaurante de biblioteca, que hay libros. Sí. Y se le ha caído una librería encima. Bueno. Bueno, Álvaro, Álvaro, va, va, Álvaro, va. Álvaro. Josefina, gracias por su llamada. Un abrazo, Josefina Castaño. Adiós, adiós. Buenas noches. Álvaro. Dios mío. Ahora sí que lo vamos a dejar aquí en este punto. No, 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 no. No, no, sí, sí, ya está. Ahora... Mi mujer no querría que dejase... Álvaro, de verdad, son muchas... Esto a la mitad. No. Que dejase a este público que era también su público. No, Álvaro, bueno. Ella querría... Ella querría que continuara. Pero, Álvaro, escuche una cosa. Es que lo que teníamos previsto ahora era una actuación de nuevo de los payasos con un tema que precisamente ahora no es el más adecuado. Que canten los payasos y... No, de verdad... Que cante. No, 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 no. Ahora no es el... Que cante el payaso y haga feliz a la gente que yo... Que entren los payasos, por favor, adelante. Que entren los payasos. Adelante, adelante. 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 Cuando queráis, cuando queráis. ¡Qué bonito es tener a tu lado una esposa que te espere en casa cuando llegas del trabajo! ¡Ay, qué suerte tienes, Álvaro, de estar casado con la hermana de la famosa, tan, tan, te, José, fina, castaño, larga vida a tu mujer. Los payasos, te deseamos, larga vida a tu mujer. Piensa en la suerte que tienes de que esté viva. Si tu mujer no estuviera viva, entonces sí que tu vida sería un desastre, pero la tienes viva. ¡Felicidades, Álvaro! ¡Muchas felicidades, te deseamos, los payasos! Bueno. Muchas gracias. Gracias. Al conjunto de Clowns, la gran sonrisa, por haber venido a este teatro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, gracias. Álvaro. Bueno. Álvaro, ¿cómo se encuentra Álvaro? Bueno, pues... Estoy sufriendo por usted, son muchos golpes en un mismo día. No se preocupe, tengo la piel curtida ya de haber sufrido tanto en la vida y... El sufrimiento ha sido la tónica en su biografía. Sí, ha sido la tónica de toda mi vida. Lo único que me consuela es tener cerca a personas que me quieren, personas que me apoyan y que me han apoyado siempre. De todos los papeles que ha interpretado sobre este escenario, ¿de cuál tiene mejor recuerdo? Probablemente, el caballero de Olmedo. El caballero de Olmedo creo que hice un buen papel y fui ovacionado durante una hora seguida y eso para cualquier actor es siempre gratificante. Tenemos una grabación, gracias al archivo sonoro de la cadena SER, una grabación de cuando usted interpretó aquí el papel del caballero de Olmedo. El sonido no es muy bueno, pero el documento vale realmente la pena. Año 1973, oigamos la voz de Álvaro Espinosa interpretando el caballero de Olmedo. Grabación histórica. No conocía esta grabación. Escucha, así Dios te guarde. Por la tarde salió Inés a la feria de Medina, tan hermosa que la gente pensaba que amanecía. Curioso oírlo ahora. Lizado el cabello en lazos que quiso encubrir la liga, porque mal caerán las almas si ven las redes tendidas. Los ojos a lo valiente iban perdonando vidas, aunque en acuerdo con su oreja, que es dichoso a quien la quita. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? No, no, moriría algún familiar, no recuerdo ahora. ¿Qué año era esto? El 73, esto fue el 73. Yo creo que fue mi hermano Tomás. ¿Su hermano Tomás? Sí, seguro, 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 seguro. Ahora lo estoy viendo. Mi hermano Tomás, que esta pared aquí de la derecha cayó toda para encima de él. Y le mató. Y murió, sí, 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 sí. Gracias, gracias. Vamos a... Gracias, gracias. Vamos a hablar, si le parece, Álvaro, de sus proyectos, de lo que va a hacer a partir de ahora, porque siguen lloviéndole las ofertas. Sí, 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 sí. La ilusión por continuar uno nunca la tiene que perder. Ahora estoy embarcado en un proyecto muy interesante, en el que vamos a hacer una adaptación de las tres hermanas de Chekhov. Ah, muy bien. Y la vamos a estrenar aquí, en el Teatro Robledo de Madrid, pues en breve. ¿Qué tipo de adaptación va a ser esa de...? Pues vamos a hacer unas tres hermanas de Chekhov, pero serán lesbianas, las tres, y simpatizantes de Bildu. Y, bueno, trabajan en el Tom Manta, y las van a desahuciar de su piso de Barcelona, ya son independentistas. Pero vamos, respetaremos muchísimo la esencia del texto de Chekhov, porque Chekhov es un autor que está siempre de actualidad. Claro, claro. Porque Chekhov habla de seres humanos, de nuestros problemas, que son atemporales. Claro, claro. Y nada, la única variación respecto al texto de Chekhov es esa solamente. Lo de que son lesbianas, simpatizantes de Bildu y... Ah, bueno, y Andrei, Andrei, el hermano de las tres chicas, trabaja en el Partido Popular de Valencia. Ah, trabaja en el Partido Popular. Y tiene lepra. Ah. El leproso, salvo eso, respetamos el texto de Anton Chekhov. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Madrid, gracias. Y respecto a sus proyectos personales, ¿tiene algo previsto? Bueno, claro, la verdad es que tenía cosas previstas, pero ahora, debido al fallecimiento de mi segunda esposa, pues claro, todo va a cambiar. Imagino que sí. Probablemente me iré con mi hermano Ricardo, que es el único que vive todavía. Sí, claro. Me iré con él al pueblo, porque... Allí estará tranquilo y vendrá para trabajar, imagínate. Y haré idas y venidas del pueblo a Madrid, pues para cosas de trabajo. Pero básicamente sí, me iré con mi hermano Ricardo al pueblo. Ricardo Espinoza, hermano de Álvaro, buenas noches. Buenas noches, no, 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 no soy Ricardo, estoy... A ver, paren, 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 paren de aplaudir. Soy el novio de Ricardo, que Ricardo acaba de fallecer Ricardo. No, 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 no hay más payasos, no. No, no, hagámoslo todo. No, 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 de verdad. No, 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 mi hermano hubiera querido que estuviese todo como estaba. No, es que no... Porque mi hermano... Va, no, no os emociones, va. Por favor, que salgan los payasos y que alegren a España. Adelante los payasos, adelante. Vamos a ver qué... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Han muerto los payasos, han muerto. Se ha caído el techo del camerino. Me comunican que acaban de fallecer los payasos. ¿Han fallecido los payasos? Se ha caído el techo del camerino, donde estaban. Bueno, gracias, gracias, gracias. Vaya nochecita llevamos. Bueno, ahora sí que ya deberíamos ir. Estar concluyendo este programa. Madre de Dios, es que ha pasado de todo. Bueno, le iba a preguntar qué iba a hacer ahora, pero claro, ya... No, bueno, ahora ya que tengo a todos los familiares que han traspasado, pues yo creo que cobijarme en mis amigos. Lo único que me queda ya en la vida son los pocos amigos que tengo. Escucha una cosa. Dígame. ¿Vio usted desde el principio que los payasos tenían la cara pintada? Claro, de payaso. Nariz roja. Exacto, la cara blanca. La cara blanca, empolvada de blanco. De rostro payaso. Usted no ha reconocido en ninguna de las dos actuaciones a... No, ¿a quién? Es que eran... ¿Quién? Eran sus amigos. ¿Eran mis amigos los payos? Pedro, Javier, Jaime, Francisco, Alonso y Paquita. Han fallecido. Sí, han fallecido. Querían darle a usted una sorpresa, querían quitarse, limpiarse la cara para que les viera el rostro. Madre mía. Pero bueno, han fallecido sus amigos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Álvaro, Álvaro Espinosa, tenemos que marcharnos. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros en este Teatro Robledo. Sí. Y espero que volvamos a coincidir. Por supuesto, yo me lo he pasado muy bien, de verdad. Ajá. Muy bien. Pues un fuerte abrazo, de verdad. Otro abrazo para ustedes, que me lo he pasado muy divertido, de verdad. Pues ha sido mutuo. Nos lo hemos pasado muy bien los dos. Queridos oyentes de la cadena SER, las noches de Ortega terminan por hoy. Vaya. El viernes que viene volveremos a estar aquí, en la Sociedad Española de Radio Difusión, en la cadena SER, transmitiendo nuevamente desde estos sagrados estudios en los que otrora hablaba Gabilondo. Os mando un abrazo y que sepáis que sois el auténtico premio. Bueno, el premio Ondas también está bien, ¿eh? Sí, también. También es bueno. Un abrazo y hasta el viernes que viene, amigos. Gracias, gracias, Madrid. Las noches de Ortega. Cadena SER. I'll be there as soon as I can But I'm busy molding the key Pieces of the life I had before First, there was the one who challenged all my dreams and all my balance She could never be as good as you You could be my unintended choice To live my life extended To live my life extended She'd be the one I'll always love I'll be there as soon as I can But I'm busy molding the key But I'm busy molding the key Pieces of the life I had before Pieces of the life I had before I'll be there as soon as I can But I'm busy and minding again Pieces of the life I had before Before you Oh, 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 oh Gracias por ver el video.